Oh, que es la que el corrido me lo dio aquí invitándolo a Central Florida Sand Track Motorsport, papá. Donde va a ser la próxima fiebre de cosas de macho y que se jodan los demás. Porque si tú no tienes un portrash aquí, no estás en nada. O si no, trae jeeps, lo que sea, hasta la mujer, traerlo para acá. Porque ustedes saben que estamos en tobas. No importa lo demás, ahora tenemos bango y pista de arena, papá. Cheguenlo. Mamá, mira dónde ando. En una pista nueva, ustedes nunca han visto estas cosas. No, de batería, pero ahora es la mía. Ya saben qué es, pero Dios y la nadie, en la piedra que ustedes no saben, es la que hay. No, de batería, pero nunca han visto estas cosas, papá. Música Música Pero me hagas esto Música Oye y que paso? El burnout, porque no hace el burnout aquí? Música Música Aquí están la nanny y el roly convenciéndome para tratar de comprarme un bancho Un bancho, que es lo que me gusta a mi Pero es que yo soy un pelado Y estoy la mujer que llevo un rato y yo creo un bancho No, hasta llegamos Es bien estrellas, cabrones Música Música A mitad de las pizzas regreso para atrás Música Música No he terminado Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.